Bueno Matías, ¿ansiado o triunfo? Sí, veníamos de dos derrotas consecutivas que dolieron, pero bueno, esto era un clásico, había que ganarlo y bueno, y más de local. Por suerte se dio y bueno, ahora a pensar en el partido que se viene, que es mucho más importante también. ¿Negó la apuntaste ahí? No, no, sinceramente tuve duda de pegarle fuerte por abajo, porque vi a Astorianovia y a Vera solo de ahí para empujarla, pero un tiempo más y quise tirar el centro picado al segundo palo, creo que rozan en el defensor y se meten en el segundo palo. Un partido que controlaron y lo solucionaron en el primer tiempo, los goles vinieron ahí. Yo pienso que sí, bueno, tuvimos la mala fortuna del penal, creo que Mele la ataja bien, queda rebote corto y bueno, no quedó otra que empujarla, pero creo que nos repusimos a tiempo y pudimos lograr la victoria. ¿Cómo lo tomaste vos en lo personal, en lo previo más que nada? Porque te tocó estar del otro lado. Sí, no, yo lo que digo que la gente de Racing, no toda, sino los boludos que siempre andan ahí a traer un bombo y te putean en el tejido y después te ven por la calle y no te dicen nada. Pero nada, se meten con mi familia y se olvidan de que gritaron mis goles. Yo tuve una libertad ahora de 2010 y me fue espectacular y ahí todos estaban conmigo y te la mamaban, un poco así y ahora como está del otro lado, no se ven ni la mitad de las cosas de lo que pasó, porque ellos no reen Racing, pero son boludos, entonces se hacen los cancheros y los que dicen a traer un tejido, pero cuando te ven por la calle no te dicen nada. Y en lo personal, a la hora de concentrarte, la verdad no repercutió en nada, porque la verdad hiciste un excelente partido. No, no, eso me tengo que concentrar en lo mío, sí me puteaban, se metieron con mi familia y eso duele porque son mal agradecidos, se olvidan fácil, en este fútbol, en este ambiente se olvidan fácil de las cosas, pero por eso grita el gol, solamente para ellos, para la otra personalidad de que realmente son hinchas de Racing, a eso les pido disculpas, porque ellos no se lo merecen, porque por la culpa de 5 o 6 boludos que andan gritando y boludece, uno tiene que pagar, y bueno, por eso yo le grité el gol, si no, mi respeto porque soy lo que soy gracias a Racing, pero como te digo, le pido a la otra parcialidad de Racing, a los que están siempre sentados y alientan a los jugadores, no los insultan como estos bobos, entonces, por eso la calentura que te estoy hablando ahora, porque yo con Racing cuando jugué dejé todo, soy lo que soy gracias a ellos, pero bueno, se ve que se olvidan fácil, son unos pelotudos que bueno, así están atrás de un tejido y son unos giles. Matías, me imagino que ahora es tan caliente, pero mañana más tranquilo y disfrutando esta victoria que en lo anímico sirve mucho, porque no arrancaron bien. Sí, claro, no, no, cero rencor, como te digo, estoy caliente por la situación que me tocó vivir con estos boludos que te digo ahora, pero bueno, tranquilo, a disfrutar ahora el triunfo, tengo amigos también en Racing, que también cuando terminó el partido fui y le pedí disculpas porque había gritado el gol, porque son cosas de partido, pero bueno, fue para ellos que siempre están puteando a los jugadores y nunca lo alientan en ningún lado, entonces, eso no son hinchas, son boludos que vienen a la cancha a putear, pero bueno, ya está ahora a disfrutar y está tranquilo con la familia. Gracias, Mati. Gracias a vos. Gracias.